Buenas tardes, bueno, preguntarte cómo sigues desde tu lesión de la doctora de izquierda, cómo te encuentras, ya estás practicando el parejo, y acá tú te pregunto en cuestión del baracruz, cómo ven este grupo que no está pasando justo en un mejor momento y que prácticamente están avisados, si no se presentan el viernes o no se enteren. Sí, por cuanto a poco le al saludo, sí, yo creo que la lesión va mucho mejor, ya llevo una semana entrando con el grupo de igual manera, pensando en el partido, sabemos que un equipo no se encuentre en una muy buena situación, pero en los últimos partidos en el estado de invierno, se le ha visto en el partido, que tiene un gran arreglación del lugar donde está, nosotros lo hablamos con mucho respeto, conscientes de la obligación, estamos bien estamos con nosotros mismos y tratar de hacer un buen partido. Luis, ¿le llega como equipo, no sé si a empezar o no hay incertidumbre, de que se vaya o no se puede hacer partido o lo dejo tras un término, este tipo de cosas? Sí, yo creo que esa cosa a nosotros le importa, nosotros tenemos que ir a lo deportivo, lo que vamos a hacer dentro del terreno, luego, y esas cosas, mañana, otra gente, nosotros enfocamos en lo que es el otro, porque hay los partidos que nos quieran, y ya tiene la reta con el torneo. ¿Se sorprende, este, los pacientes jugadores habituales, no se lo dicen en Colombia o en otro lugar? Sí, se han visto muchas veces, fue algo triste, no sé, porque era el torneo, pero bueno, son determinaciones que toman las cosas, las personas que están en ese momento. Luis, para ustedes, para Tigres, obviamente, el enfrentar a este equipo que atraviesa por grandes problemas, por falta de pagos, si se juega en el partido, puede ser también un árbol doble filo para ustedes, ¿no? Porque hoy, si le ganan a Veracruz, pues era prácticamente un hecho que le tendrían que haber ganado, pero si no sacan el resultado, sería muy criticado, ¿no? Sí, yo creo que este tipo de situaciones que ponen el pensamiento encontrado, ¿no? A saber si se juega más o menos el partido, nosotros tenemos que tratar de enfocarnos en eso, ¿no? De qué partido se va a realizar, de qué vamos a enfrentar al equipo que, como repito, viene dos partidos muy buenos y que tenemos que ir allá por la zona de nosotros, ¿no? Tratar de conseguir los tres puntos que no pongan como alto una banda. ¿Se puede decir que no es tan fácil como se chiquite en el papel? No, no es un partido fácil, no, dos partidos, hay que jugarlos, no. Mucho respeto, o sea, hay que ver que siempre hay que salir con muchas garras, mucho disfruta, no hacen las cosas muy bien. Luis, el que se hable de 39 partidos sin ganar, ¿le llega un poco de presión de que puedan mejor ganarles a ustedes? ¿Llegan a pensar en el tipo de cosas o no lo piensan? Porque la gente también ve como que ya es un partido ganando. Sí, yo creo que se maneja de muchas maneras, ¿no? La situación que está Veracruz, nosotros tenemos que pensar en nosotros, lo que podemos hacer nosotros con nuestras herramientas, con los resultados que hemos sacado últimamente, ¿no? Que nos han vuelto a llenar de confianza, tranquilidad y con ganas de hacer bien las cosas. En los últimos partidos, Veracruz, como quiera, a pesar de las situaciones, ha estado muy cerca de ganar. ¿Cómo consideras que sea el estado de ánimo de ellos? ¿Esperas que puedan hacer como quiera alguien, a pesar de lo que están viviendo? Sí, yo creo que ellos van a hacer un gran partido, ¿no? No sé, la gente que les puede pasar a ellos, yo creo que la gana de gozar de que pueden salir de ahí, de que van a tentar un equipo como Tigres, que es difícil, ¿no? Pero yo creo que ellos van a salir de esa mala racha, ¿no? Yo creo que ellos, los partidos últimos, se la han visto muchas ganas, muchas desencias, pero en los últimos momentos, ¿no? Porque el área ha empatado y yo creo que ellos van a esperar que esa mala racha de este termine a lo más pronto, ¿no? Luis. ¿Listo para realizar todo el entrenamiento? Si, yo creo que contento, motivado, ¿no? Ya por lo que genera el cierre del torneo, ¿no? Queremos terminar de la mejor manera, yo seguir ayudando a mis compañeros, aportándole al equipo y yo creo que es una gran satisfacción volver. Luis, esa ansia que tiene Veracruz de ganar, de romper esa mala racha, después de las últimas dos cosas que han tenido, ¿les puede jugar a favor ustedes? No, yo creo que cuando se empieza a jugar, cambia todo, ¿no? Hay que jugar de tú a tú, ¿no? Yo creo que tienes, sabes lo que es esto del partido, lo que significa para nosotros, no es más dependencia de que luego le están pasando por todo como lo están viviendo, nosotros pensamos en nosotros, vamos a hacer nosotros lo que nos va a generar si se va a hacer. Luis, en un planter como tigres, obviamente, tú sales del cuadro titular por una lesión y no por una baja de juego, pero en un planter como tigres es complicado este tipo de cosas, de repente lesionarte y que el compañero que viene atrás esperando la oportunidad lo haga bastante bien y le pone una complicación al técnico para decidir qué juega. Sí, es muy importante, ¿no? Porque esto no llega más de... Y otra cosa, no tiene fortaleza, ¿no? Es decir, que contamos con el programa también, que eso es para sumar esfuerzo, ¿no? Porque el compañero que se va a generar, les ha generado de alguna manera, porque el compañero que no sé que... No voy a hacer bien que los compañeros van a poner esto, pero miran que el equipo si las formas no fueran, si la falta de ganar de todo lo gastamos con el punto 100% y el juego no tiene que ser. Así es. Luis, no estoy en el fenómeno que es mucha diferencia entre Veracruz y Tigres. Tigres cuenta con individualidades muy buenas y Veracruz pues no tanto. ¿Tienen alguna... sienten alguna ventaja en cuanto a eso? No da bastante bien con el equipo. Un equipo que respeta, no sé, no bien. Tienen muy grandes jugadores, pero siempre un equipo colectivo, ¿no? Aquí no hay una figura que se mueve en el campeón. Estamos con el equipo, ¿no? De tanto a Veracruz y vamos a ir a la cancha de este grano a hacer un partido. Gracias, Luis. Gracias. Gracias. Gracias.